Podemos ver que ahora funciona mucho mejor Si, y ya estamos jugando un God of War En simplemente un PC ¿Qué tal Retro Gamers? Les saluda el Hendry Y en este video les voy a indicar como podemos tener nuestra propia consola en casa Y de esa manera disfrutar de todos los videojuegos clásicos Y no tan clásicos, porque podremos emular hasta Playstation 2 Nintendo Gamecube, Brinkas y algunos juegos de PC Así que sin más dilaciones, empecemos Y para este proyecto vamos a utilizar estos famosos mini PCs Que ahora todo el mundo los anda vendiendo Y que los podemos conseguir bastante económicos Ya sea por Facebook, por Marketplace, en Amazon, en Ebay Donde de la plataforma que tú quieras hay estos mini PCs Este mini PC en concreto es lo más vacío que podemos utilizar Y es un deal que tiene internamente un procesador i5 de cuarta generación 8 GB de memoria RAM y nada más Prácticamente solo con eso vamos a poder emular como les comento Playstation 2, Nintendo Gamecube, Brinkas y algunos juegos de PC Gracias a Batocera Vamos a trabajar con Batocera Así que les voy a indicar como podemos convertir este pequeño PC En una consola emuladora Ahí estamos RetroGamers Como si pueden observar esta es la consolita Ahora mismo yo no tengo nada Nada de almacenamiento interno Así que voy a utilizar estos discos duros Aquí tengo un disco duro que es un típico disco duro de 500 GB O si tenemos a la mano podemos también utilizar un SSD Ya depende en realidad de que es lo que nosotros tengamos a la mano Y ya está, ahí está la tapa Y miren, prácticamente es como un hardware de una laptop Pero en realidad acá adentro tenemos un procesador normal De una especie normal Así que estas deal son bastante geniales para este trabajo Luego tenemos aquí para colocar el disco duro Puede ser disco duro, puede ser SSD Y si sacamos esto Podemos observar que también en la parte de acá Tenemos una conexión para poner un M.2 Así que si nosotros disponemos de un M.2 Lo podemos colocar tranquilamente O como les comento, un SSD normal o un disco duro En este caso yo voy a utilizar simplemente un disco duro No voy a hacer nada más del otro mundo Este disco duro me va a servir Es un disco duro de 500 GB y listo Lo primero que tenemos que hacer ahora mismo Es pasar nuestro sistema a este disco Para que arranque desde aquí Y después colocarlo al PC Así que de momento este PC no lo vamos a utilizar Esto lo dejamos a un lado Y después seguimos trabajando con él Bueno, entonces este disco duro ahora mismo Yo lo voy a conectar a mi PC Para poder pasar el sistema a multijuegos Y después ir agregando los juegos poco a poco Si es que ya tienen una lista de juegos De otros sistemas que hayan construido Pues pueden aprovecharlos De igual manera Matosera es bastante sencillo Para poder hacer este tipo de cosas Conector al disco duro y seguimos Me encuentro ahora mismo en el equipo de mi PC Y como se puede observar son los discos que tengo conectados Voy a conectar el disco mediante un USB externo Ahí está Me acaba de reconocer como se puede observar Es un disco que tenía antes Donde tenía juegos para instalar Como se puede observar aquí que dice juegos instalables Pero ahora mismo está vacío Tengo 465 GB disponibles Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora Es irnos hacia Vamos a irnos a Google Y vamos a buscar Matosera Así de sencillo Vamos a Matosera Linux Vamos a Descargas en la parte superior Y vamos a buscar aquí Que tipo de máquina tenemos Recordemos que podemos utilizar El Matosera para instalar en una Raspberry Pi En un Steam Deck Y aquí tenemos para PCs Como se puede observar más abajo Tenemos varios tipos de consolas En la cual podemos instalar Diferentes versiones de Matosera Es bastante sencillo en realidad Si se puede observar tenemos muchísimas Y lo que vamos a hacer Pues simplemente bajarnos para PC Que sería esta de aquí O si no sería la parte de acá arriba Ya, esta de acá Cualquiera de las dos nos sirve Damos clic aquí Y nos descargamos donde nosotros querramos Bueno, se va a demorar 12 minutos Más o menos en la descarga Hasta mientras vamos a bajar nuestro programa Que se llama Valena Valena Etcher Y este programa lo que nos va a servir Es para copiar la imagen Del sistema Multijuegos de Matosera A nuestro disco duro Vamos aquí a Valena Etcher Nos lo descargamos aquí ¿Sí? Aquí en este apartado vamos a ver Qué tipo de sistema tenemos nosotros En este caso nosotros tenemos Windows 86 y 64 Que son las versiones de 32 y 64 bits Así que bajamos este Una vez que tengamos descargado todo esto Nos dirigimos hacia la carpeta Donde se descargó todo Que está aquí Y podemos observar que tenemos El Matosera Que es la imagen Con la cual vamos a copiar A nuestro PC Y a nuestro disco duro en este caso Y el Valena Etcher Que es el software Que nos va a permitir Copiar esa imagen A nuestro disco Simplemente en el Valena Le dan doble clic Y van a proceder a instalar Como cualquier otro programa De instalación Como siempre Yo ya lo tengo instalado Así que lo voy a cancelar Simplemente le dan aquí en ejecutar Dan siguiente 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 Lo típico Y se instala Entonces Ahora que ya tengo conectado Yo mi disco Vamos a ver Es el disco E Vamos a ejecutar el Valena Etcher Obviamente una vez que lo tengan instalado Entonces yo aquí lo tengo Como se puede observar Valena Etcher Lo voy a ejecutar Y es tan sencillo Como escoger aquí La imagen De la cual vamos a copiar Y después escoger A donde vamos a copiar Así de fácil Entonces damos a clic Clic aquí donde dice Flash from file Buscamos en este caso Y aquí está Si Damos un clic A abrir Listo Ya está seleccionado Vamos ahora a Select target Y como se puede observar Aquí automáticamente El PC me reconoce el disco Como que fuera Una unidad externa ¿Por qué motivo? Porque yo lo estoy conectando Mediante un USB Si es que lo conectan Directamente el disco duro Por SATA Interno No les va a reconocer Tiene que ser por un USB apart Un típico lector De discos duros externos Entonces aquí me reconoce Si Que es un Hitachi Que está en el disco E Eso es muy importante Verifiquen que es el disco E Seleccionamos aquí Damos Select Ponemos Flash Y aquí obviamente Me da una advertencia Diciendo de que Es medio Inusual Que un pendrive Sea tan grande Porque es de 500 GB Pero no le hagan caso Simplemente le damos Si estoy seguro Y esperamos Hasta que acabe Si Esperamos hasta que acabe De copiar Esto se va a demorar un poquito Dependiendo de La potencia De la computadora Que tengan Entonces una vez que Acabe de copiar Después va a volver a escribir Simplemente esperen esto Y una vez que acabemos Seguimos con el siguiente paso Listo Ya está Ahora que ya se acabó De flashear Se puede observar Que ya no me aparece Voy a cerrar esto El disco Si Ya no aparece el disco Entre las unidades Dentro de Windows ¿Por qué motivo? Porque lo que es Batocera Está creado bajo Linux Entonces El sistema de archivos De Linux No lee Windows Entonces de esa manera Pues ahora desapareció Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es pasar ese disco Hacia el PC Hacia el mini PC Lo encendemos Y automáticamente Batocera debería arrancar Vamos a poner ahora mismo Que sería este Que ya está listo Vamos a poner Otra vez Y lo ponemos Listo Ya se ha colocado el disco Dentro de lo que es El PC En este punto Dependiendo del PC Que tengamos Este en concreto No lo tiene Pero podemos tener Bluetooth En caso que no tengamos Podemos utilizar Estos típicos USB pequeñitos Que son Bluetooth Recomendado que sea 5.0 Para que pueda leer Bien cualquier mando Por Bluetooth Y después podemos Trabajar con mandos Inalámbricos Como este O como un mando De Playstation 4 Pero en este caso Yo no voy a conectar Este Bluetooth Simplemente voy a trabajar Con este mando De Xbox 360 Es un genérico Pero funciona bien Bueno También podemos conectar Un teclado Para poder configurarlo Voy a encender el PC Y debería aparecer Ahora mismo Si como se puede observar Automáticamente Está lanzándose La batocera No voy a escuchar audio Porque estoy Simplemente pasando Imagen sin audio Ya Bueno El audio que están Escuchando Es la salida Del mismo PC Porque el PC Tiene un pequeño altavoz Entonces ahora mismo Nos puedo observar Y ya está Vamos a conectar Este mando Solo por USB Y automáticamente Y automáticamente Se puede observar Que ya me lo reconoció Y yo ya puedo moverme Si Dentro de lo que es el sistema Bastante sencillo Prácticamente eso es todo Vamos a quitar el audio De fondo Si aplastamos Start Vamos donde dice Some settings Y aquí Donde dice Frontend music Desmarcamos Salimos Y ya no tenemos audio Entonces El sistema ahora mismo Ya está listo Como se puede observar Ya podemos Simplemente meter juegos Hay algunas maneras De meter juegos Podemos poner Por ejemplo Un disco duro externo Podemos tener un disco duro Como estos Este es un disco duro Que yo tengo Es un SSD portable Portable Entonces aquí Copiaría los discos Después conectaría Mediante USB A este Al PC Y Conectándole un teclado Al PC Presionamos las teclas F1 Y me van a mostrar El sistema de archivos De esa manera Puedo navegar Entre sistemas de archivos O también tenemos Otra opción De conectar por red Conectamos por red Ya sea por Wi-Fi O por cable de red A la misma red Que tenemos conectada A la computadora Si la principal Y de esa manera Nos podría reconocer Los archivos Mediante red De esa manera Podemos pasar Desde la computadora Directamente Por red Entonces Si ahora yo Entro Como se puede observar Automáticamente me reconoció Si Yo entro por ejemplo A Mega Drive Aquí tenemos un jueguito Que es un juego Que no tiene copyright Obviamente Y lo podemos ejecutar Si Podemos buscar Otro tipo de juego Dentro de Commodore 64 También tenemos uno Son muestras Dentro de PC Engine Tenemos dos Dentro de Nintendo Entertainment System Tenemos uno Y así Diferentes juegos Ya Bueno En este caso Pues somos estos juegos Que en realidad Yo no quiero Así que lo primero Que vamos a hacer Es borrar estos juegos Y para eso Vamos a conectar Esta PC por red Voy a conectar Ahora mismo El cable de red Y vuelvo enseguida Listo Lo acabo de conectar Y como se puede observar En la parte superior derecha Ya me aparece ahí El signo de red Voy a mostrar Star Y voy a ir Hacia donde dice System Settings Y vamos a cambiar El lenguaje Que está ahora mismo En inglés Vamos a ponerlo En español Regresamos hacia atrás Se vuelve a actualizar Y ahora ya estaría En español Si aplastó estar Podemos ver Que ya tenemos El menú en español Si queremos quitarlo Del Kodi Que tampoco nos gusta Hacemos lo mismo Nos vamos hacia Ajustes de sistema Bajamos hacia ajustes De Kodi Y aquí lo quitamos Lo deshabilitamos Para que no se ve el Kodi Salimos hacia atrás Y si volvemos a entrar Ya no tenemos el Kodi ¿Sí? Entonces Si es que nosotros Queremos conectar Un mando por Bluetooth Obviamente debemos tener Bluetooth activado En el PC Y una vez que tengamos El Bluetooth activado Ponemos donde dice Ajustes de mandos Y dispositivos Bluetooth Y aquí Obviamente prendemos El mando Bluetooth Los esperamos Para que empareje Damos en emparejar Un mando automáticamente Y el sistema El PC te va a reconocer Automáticamente Y se va a emparejar De esa manera Pues ya tenemos Conectado un mando Por Bluetooth ¿Sí? Así es de sencillo Y automáticamente Te va a reconocer Luego en este apartado De acá abajo Podemos asignarle Cada uno de los mandos Que tenemos conectados Para ver cuál es El mando 1 Mando 2 Mando 3 Etcétera O si no dependiendo De cómo vayamos conectando En secuencia Puede ser el primero Lo que conectemos El 1 El segundo El segundo El 2 Y así De momento Como les comento Estoy trabajando Simplemente con este Mano de Xbox Por cable Así que No es nada Del otro mundo Bueno Ya tengo conectado Por red Ahora mismo Ahí estamos otra vez Por acá ¿Sí? Y aquí En el apartado Donde dice Las navegaciones De lo que es el PC Acá arriba Vamos a poner Dos barras inversas Estas ¿Sí? Dos barras inversas Y escribimos Batocera Pasamos Enter Esperamos hasta que se cargue Ahí me va a aparecer Un mensaje Para escribir El nombre De las fronciales de red Simplemente escribimos Batocera Solo en la parte de arriba No hace falta más Aceptar Y listo Ya estamos dentro De la carpeta de Batocera Por red Hemos accedido A la carpeta de Share Que es donde contienen Prácticamente Todas las carpetas De los juegos Entramos ahora en Share Y aquí Dentro de BIOS Lo primero que tenemos que hacer Es pegar todas las BIOS De los sistemas Que vamos a utilizar ¿Sí? Porque hay muchos sistemas Que necesitan de BIOS Como por ejemplo Los juegos de Neo Geo Necesitan la BIOS de Neo Geo ¿Sí? Los juegos de Playstation Necesitan la BIOS De Playstation Tanto Playstation 1 Como Playstation 2 Y así Vamos ahora en ROMs Y aquí en ROMs Tenemos todas las carpetas De los juegos Y sistemas que soporta Batocera En este caso Recordemos que teníamos Uno de Nintendo Vamos a NES Aquí está NES Abrimos NES Y eso son Ese es el juego que tenemos Que es un punto NES ¿Sí? Aquí tenemos el video de ese juego Vamos a abrirlo Aquí está ¿Sí? Y acá tenemos las imágenes De ese juego Que sería este Sería el pequeño logo Y una pequeña foto del cartucho Entonces todo esto de aquí En realidad yo no voy a querer Así que simplemente Lo que hago es borrar Borro todo esto Que no quiero este juego Ya está Lo borro Y vamos borrando los que no deseo Que sería SNES Acá está Igualmente aquí unos juegos Que no quiero También voy a borrar todo esto Vamos ahora a Aquí está Mega Drive Y bueno Borramos esto Porque tampoco quiero Ahora que borramos Voy a regresar otra vez ¿Sí? Recuerden que hemos borrado Así que voy a aplastar Start Luego Donde dice Ajustes de juego Ponemos actualizar listas de juegos Damos ahí Clic Ponemos sí Y Como se puede observar Se han borrado Los sistemas De los juegos Que hemos eliminado Automáticamente se han borrado Entonces falta PS Engine Game Boy Advance Ports Bueno PS Engine Y Game Boy Advance También vamos a borrar Borramos Vamos a volver a actualizar Y ahora como se puede observar Ya no me aparecen tampoco Los El de Game Boy Advance Y tampoco el de PS Engine ¿Sí? Y así vamos nosotros borrando O poniendo más juegos Ahora Ahora sí vamos a poner juegos Para que puedan observar Entonces Voy a copiarme Unas ROMs De Super Nintendo Aquí está SNES Aquí tengo Como se puede observar Rooms De Super Nintendo Y también tengo La carpeta de videos Estos videos automáticamente Se escrapean Dentro del sistema Así que no se preocupen Y lo mismo Imágenes ¿Sí? También se escrapean Vamos a copiarnos Por ejemplo Algunos juegos de aquí Voy a copiar ahora Estos pequeños juegos ¿Sí? Entonces aquí pueden ustedes Utilizar Los rooms que tengan De sus De sus juegos Tranquilamente Vamos a buscar Algo de Playstation 2 Para que puedan observar Que este PC es totalmente Capaz De emular Playstation 2 El God of War 1 Vamos a copiar el God of War 1 Playstation 2 Este juego pesa bastante Vamos a observar Prácticamente casi 8 GB Así que voy a Voy a esperarme Hasta que acabe de pasarse Por eso dependiendo Por donde pasen los archivos Se va a demorar Más o menos Por red siempre se demora Un poquito más Bueno Ahora que tengo esto Vamos a copiar algo Que esto bueno Si tienen que descargarse Ustedes mismos De internet Van a buscar las bios ¿Sí? Aquí tengo todas las bios De los sistemas Pueden buscar un pack De batocera Seguramente encuentran Ahí hay algunos Por la web Bueno Vamos a volver a Actualizar Ponemos Aplazamos Start Y luego Ajustes de juegos Actualizar listas de juegos Ponemos sí Y listo Vamos a buscar Ya tenemos Super Nintendo Como se puede observar Si entramos Tenemos todos los juegos Que hemos pasado Pero obviamente No tenemos carátulas Ni tenemos imágenes Ni videos Eso vamos a escrapear Ahora mismo Como ya tenemos conectado Internet Pues no hay ningún problema Y vamos a buscar acá Playstation 2 Como se puede observar También ya tenemos Y tenemos el God of War Obviamente si ahora yo Quiero ejecutar este juego Si es que el ISO Funciona bien Y si es que la BIOS Que copie es la correcta No va a haber ningún inconveniente Y va a poderse abrir Voy a aplastar X Para ejecutarlo Mira lo que dice No se encuentra BIOS para este juego Y es posible que no funcione Correctamente Dejas iniciar las transformas Voy a ponerle no Entonces la BIOS que copie No era BIOS Simplemente era un chip Vamos a Voy a volver otra vez Hacia mi pantalla principal Y vamos a buscar ahora Otra BIOS Voy a pasar toda la carpeta Entonces De una vez Reemplazamos aquí Todos los archivos necesarios Y listo He copiado las BIOS Ahora entonces Aplastamos otra vez Ajustos de juegos Actualizar listas de juegos Ponemos sí Y si ahora ejecutamos Ya se ejecuta tranquilamente el juego Entonces Se necesita Aparte de los juegos Tener también las BIOS Como se puede observar Automáticamente Me salieron unos vistas A los costados Todo esto es modificable Dependiendo a gustos De cada persona Para salir Aplasto Select y Start ¿Si? Pero bueno Voy a dejar un poquito Para que puedan ver Como funciona God of War En Una PC Que tiene solo Un i5 De cuarta generación Un juego Podemos ver que por ejemplo En este juego Tenemos todavía unos problemas Unos errores gráficos Está un poco lento ¿Si? Con todo eso Vamos a hacer cambio De emuladores Y con eso Vamos a resolver este inconveniente Vamos a salirnos Salimos con Select y Start Bueno Vamos a corregir esto Más adelante Ahora lo que vamos a hacer Es scrapear Para que se pueda ver Un video Y una imagen bonita De este juego Y lo mismo vamos a hacer Con el apartado De Super Nintendo Porque también tenemos juegos Que están sin nada De archivos medios Entonces para eso ¿Qué hacemos? Aplastamos Start Nos vamos hacia donde dice Scrapear Obtener info de juegos Aquí donde dice Obtener la información de Podemos escoger El tipo El servidor Donde vamos a bajarnos Las imágenes Videos, etc Y luego en ajustes de scrapeo Podemos ver Lo que queramos descargarnos Podemos ver aquí La imagen principal Que sea una captura de pantalla Si cambiamos hacia la derecha Podemos ver la pantalla del título Algo mezclado La caja 2D La caja 3D Un arte ¿Si? Todo eso podemos ver Yo voy a dejarla en captura de pantalla La caja no voy a coger nada El logo del juego Si Video también dejamos aquí En la parte de acá abajo La seleccionamos ahí Para que tenga video La valoración también Y creo que nada más Está bien Aquí en usuario y contraseña Debemos poner Un usuario y una contraseña De la cuenta creada En Screen Scrapper Es muy importante Bueno vamos atrás Para que vean que sin cuenta También podemos scrapear Entonces ahora iniciamos Scrapeo con Screen Scrapper Lo más seguro es que no me deje Porque no tenemos colocada Una cuenta Vamos a ver Vamos a iniciar Scrapeo Y ahí me sale justamente eso Que necesitamos verificar la cuenta Eso pasa solo si es que Scrapeamos con Screen Scrapper Entonces si cambiamos aquí En vez de Screen Scrapper Ponemos por ejemplo The Games BD Y vamos ahora a iniciar Scrapeo Ahí si funciona Tienen que ir probando ahí poco a poco Pero aunque yo les recomiendo Que mejor se hagan la cuenta En Screen Scrapper Pongan aquí su usuario y contraseña Y automáticamente pues Les van a salir las mejores Pantallas Las mejores videos Porque Screen Scrapper Tiene lo mejor Ahora simplemente Como se puede observar En la parte superior derecha Se está descargando poco a poco Y una vez que acabe Ya nos aparecerán las medias Dentro de lo que es Cada uno de los juegos Esperemos un momento Listo Ya está Scrapeado Nos vamos a donde dice Arriba ajustes de juego Actualizamos la lista de juegos Ponemos sí Y si ahora entramos En Super Nintendo Podemos ver que ya tenemos Algunas imágenes ¿Sí? Videos por lo visto No se ha bajado Porque les comento Es lo mejor siempre tener Con Haciendo con Screen Scrapper Es lo mejor Me encuentro otra vez En el escritorio De mi PC Y me voy a ir ahora A donde les comento Ahí está Screen Scrapper Vamos a esta página Y aquí nos creamos una cuenta Damos aquí en Register Y aquí ponemos Nuestro username Un password Un email Aceptamos Confirmamos nuestro Nuestro correo Y automáticamente Pues tendremos una cuenta Dentro de Screen Scrapper Esta página te va a ayudar A scrapear No solo de Batocera Sino de muchos otros sistemas Nos regresamos nuevamente Hacia nuestro Batocera Pasamos a Start Vamos otra vez A scrapear Y donde dice Obtener la información De cambiamos a Screen Scrapper Y ahora abajo Nos dice Ajustes de scrapeo Vamos hacia el final Y vamos a buscar Que tenemos un usuario Y una contraseña En este momento Voy a cambiarlo Voy a poner mi usuario Y una vez que pongamos Ya nuestro usuario Y contraseña Vamos a volver A scrapear Y automáticamente Ahora Se está scrapeando Pero ya con mi contraseña Colocada Entonces ahora si Si es que cargamos En Screen Scrapper Este si es un servidor Mucho más grande Porque mucha comunidad Comparte ahí Sus videos Sus temas Etcétera Etcétera Entonces aquí seguro Obtenemos todo lo que necesitamos Los logos Los videos El fanart Y todo Entonces ahora simplemente Va a esperar Hasta que acabe De scrapear Listo Vamos ahora A ajustes de juegos Actualizamos lista de juegos Y ahora como se puede observar Ya tenemos todos Los videos Scrapeados Si Con su respectiva imagen También Y nos vamos a Playstation 2 También tenemos También tenemos el de God of War Como se puede observar Si En caso que no te parezca Pues vamos a scrapear Este nuevamente Vamos a irnos otra vez acá Scrapear juegos Y seleccionamos Solo Playstation 2 Muy bien Vamos a iniciar el scrapeo Y como se puede observar Ahora se está scrapeando Nuevamente Listo Vamos a Volver a actualizar Los cambios Y ahora ya tenemos El video Si Entonces de esta manera Hemos conseguido Las medias De estos juegos Bien Tenemos Super Nintendo Y tenemos también Lo que es Playstation 2 Si Como recordarán Hace un momento Jugamos un poco De God of War Y se vio que Un poquito estaba Como que fallando Entonces para eso Vamos a cambiar de emulador Eso podemos hacerlo Siempre nosotros Que vayamos a configurar Por ejemplo En este PC De cuarta generación Vamos a poner el emulador Standalone Que sería el DPSX2 Normal Entonces como hacemos Aplazamos Start Nos vamos hacia Donde dice Ajustes de juegos Y bajamos hasta el final Donde dice Configuración avanzada Por sistema Damos clic aquí Escogemos el emulador Que vamos a Cambiar Que vamos a modificar Y aquí donde dice Emulador Como se puede observar Tenemos Muchas opciones Libretro Este es un core Dentro de RetroArch Tenemos LibretroPlay Que también es un core Dentro de RetroArch Estos dos son cores Si Directamente Que están ejecutándose Con RetroArch Y los dos de acá abajo Son emuladores sueltos Que funcionan Sin RetroArch Si no como están alone Entonces tenemos el Play Que no es tan bueno Y el PCSX2 Que es el mejor emulador Hasta la fecha Entonces damos clic En este emulador Es el que queremos Ahora mismo Vamos a probar Que tal funciona ahí Simplemente con cambiar El emulador A Play 2 Entremos otra vez Y vamos a probar ahora A ver que tal corre Vamos a ver que tal funciona ahora Miren todavía está un poco lento Pero ya coge un poco mejor Si Perfecto Salgamos Y vamos a hacer Otras configuraciones extras Apastamos Start Y esta configuración Parece que es la mejor Vamos a ver que tal nos va ahora Podemos ver que ahora funciona Mucho mejor Si Y ya estamos jugando Un God of War En Simplemente Un PC De cuarta generación Con un i5 de cuarta generación Y 8 GB de memoria RAM Hasta con 4 Podía funcionar He colocado el God of War Porque el God of War Es uno de los juegos Que es más demandante Para la emulación Entonces La configuración que hice Fue simplemente esta Voy a pasar a Start Voy a ir a Ajustes de Juegos Bajo hasta el final Recuerden Hacia donde dice Configuración avanzada por sistema Escojo Playstation 2 Y aquí está la configuración Primero el emulador PCSX2 Si Luego En la parte abajo Donde dice Renderizado Tenemos la API gráfica Colocamos Vulkan En la resolución De Renderizado Está por defecto El nativo Si Podemos subirlo un poco más Si queremos Para que se vea un poco mejor Voy a dejarlo en 1.25 Aunque el nativo Sería lo ideal Dejemosle 1.25 Para que suba un poquito más Y luego En el filtrado de texturas Le puse en el Bilineal forzado Si Y en la parte de atrás Donde dice pantalla También Donde dice filtro bilineal Le cambié a Bilineal suavizado Y listo Prácticamente Esta es la configuración General que hice A todos los juegos De Playstation 2 Pero supongamos Que tengo otro juego De Playstation 2 Y quiero hacer una configuración Específica para este juego ¿Cómo hacemos? Entro en el juego Aquí me saldrán Todos los juegos ¿No es cierto? Entonces Tengo que pasar Al botón de seleccionar Para unos segundos Me sale este menú Y nos vamos Hacia donde dice Opciones avanzadas Del juego Y aquí hacemos lo mismo Configuramos a nuestro gusto Entonces de esta manera Tenemos configuraciones Específicas para cada juego O una configuración general Como le habíamos hecho anteriormente De momento La configuración Que yo les acabo de enseñar Hace un momento Es la básica Y con eso Prácticamente Casi cualquier juego De PS2 Te va a funcionar Y si no Vas y modificas Juego por juego Como te digo ahora mismo Vamos ahora A Super Nintendo Super Nintendo Hacer una consola Más antigua Pues emula perfecto Sin ningún problema Podemos lo que si Mejorar las resoluciones Podemos mejorar La calidad Vamos a abrir por ejemplo Este de la Este de la De la tropa Goofy Goof Troop Vamos a ver como se ve Y vamos a mejorar Un poquito la calidad Como se puede observar Tenemos un filtro Que es el normal Si Ya se puede observar Ahí como se ve Ya Entonces que hacemos Voy a salir otra vez Apasto a Start Ajustes de juego Configuración por sistema Vamos a Super Nintendo Y vamos a ir modificando Renderizado de juegos Y Shaders De efectos Vamos a ver un efecto Yo quiero que tenga Este efecto El Z-Fast Me ayuda para hacer Unas líneas de escaneo Unos Scarlines Luego Ponemos un B-Lineal Este no le quitamos Relación de aspecto del juego Dejamos en automático Relación de vida igualmente Y porque prácticamente Nada más Solo en Shaders Vamos a cambiar aquí Le ponemos simplemente aquí El Z-Fast O podemos cambiar aquí Más tipos de Shaders También podemos configurar Directamente dentro de RetroArch Pero de aquí es bastante sencillo Y con este Z-Fast Que activamos Vamos a abrir nuevamente Y ahora van a ver Que se ha aplicado Unos pequeños filtros Se puede observar Unos Scarlines Muy bonitos Y listo Tenemos unos Scarlines Bonitos Aplicados en Super Nintendo Y así podemos ir cambiando Nosotros diferentes Scarlines Diferentes Shaders Dependiendo a nuestro gusto Salgamos Y ahora Supongamos que queremos Ver en pantalla completa ¿Qué hacemos? Pasamos a Start Nos damos a Ajustes de juego Si queremos quitar los Bicels Y que se ven en pantalla completa Configuración basada por sistema Super Nintendo Vamos a buscar en Decoraciones de pantalla Set de decorados Y aquí está en automático Aquí están todos los Bicels Que tenemos Nosotros para poder Colocar con Bicels O sin Bicels Ponemos en ninguno Para que no tenga ningún Bicel Luego damos hacia atrás Y donde dice Relación de aspecto del juego Vamos a poner completo Si Salimos Abrimos otra vez el juego Y ahora se muestra el juego En pantalla completa Sin ningún Bicel Y ya depende de cada uno de los De cada uno de los otros De como nos guste A mi generalmente Si me gusta aplicar Bicels Porque se Una pantalla 4.3 Es clásica De toda la vida Y unos Bicels a los lados bonitos Pero ya depende de gustos Si si quieres pantalla completa Pues pantalla completa Salimos hacia atrás Y prácticamente Eso sería todo Ahí tenemos Todo lo que se necesita tener Ya vimos Como se puede configurar Playstation 2 Es lo mismo con Dreamcast Es lo mismo con Gamecube Simplemente ponemos Los juegos en las carpetas Copiamos las BIOS Dentro de la carpeta de BIOS Y listo Tendremos todo esto configurado Los mandos se configuran Automáticamente Y simplemente es cuestión De ir añadiendo juegos Ahora Voy a indicarles Un poquito de los temas Ahora mismo Como estoy conectado a internet Voy a apostar Start Le voy abajo Donde dice Actualizaciones y descargas Y aquí donde dice Temas Damos clic aquí en temas Y aquí me aparecen Todos los temas Que tenemos disponibles De la comunidad Que ha creado Y vamos a poder ir cambiando Vamos a coger un tema Que sea Este tema es muy bonito En realidad El de acá Vamos a buscarlo Que sería ese tema De aquí Si el Arca de Planet Pesa 140 megas Ahí se puede ver Ya está Se está descargando Como se puede observar En la parte superior Superior derecha Se está descargando Esperemos a que acabe De descargarse Y aplicamos este tema Listo Ya está descargado Pasamos a Start Nos vamos ahora Hacia donde dice Ajustes de interfaz de usuario Y aquí en tema activo Tenemos el carbón Que es el que viene Por defecto Escogemos ahora El otro que bajamos El Arca de Planet Vamos hacia atrás Y automáticamente Se ha cargado Y tenemos Un nuevo tema Como se puede observar Si Bastante sencillo Entramos en Play 2 Y aquí tenemos Diferente manera De visualizar Si pasamos a Start Vamos hacia donde dice Otra vez Ajustes de interfaz de usuario Nos vamos a donde dice Ajustes de tema Podemos cambiar Diferente tipo De visualizaciones Por ejemplo Así la de vista de juegos Está automático Le voy a poner que diga Game Carrusel Voy a salir hacia atrás Y ahora como se puede observar Tenemos un tipo Carrusel Si Obviamente como tengo Un solo juego Pues me parece un solo juego Pero si vamos A Super Nintendo Tenemos este tipo De vista Si Ahí está Aparece el video Y aparece En el apartado derecha Los víces Entonces es un tema Bastante bonito Que puede llamar Atención a la gente Y que Les va a servir Para crear sus Mejores diseños Con respecto A nuestro famoso Batocera Entonces Esto es RetroBamers Es bastante sencillo De esa manera Tenemos ya nuestra Consola Lista Con juegos Conectados Cualquier mando Puede ser este mando Que es un mando De Xbox Que tengo Viejito De hace mucho tiempo atrás O puede ser este mando Que es un mando De Xiaomi O puede ser un mando De Playstation 4 Uno de Xbox Cualquiera En el próximo video Voy a indicarles Cómo se configura Los juegos de PC Y cómo se configura Otras cositas más Que tiene el Batocera Espero que les haya gustado Este video Y sin más que agregar Me despido Y recuerden Soy el Hendry Y hasta la próxima